Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré Y en ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará Mis caderas Jesús rompió, con su mano me rescató Este mundo terminará, te seguiré hasta el final Haz en mí Dios tu voluntad, venga tu reino a este lugar En ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tu vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Tú vivo estás en mí, tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Que necesito Dios, eres mi libertad